hola 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 gente que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén todos muy bien hoy los invito a que nos acompañen a preparar el almuerzo con mi hermana que estamos preparando el almuerzo bueno como saben bueno ustedes no saben muy bien verdad que nosotros con la cara en este este preparamos la comida nosotros bueno yo la preparo a veces a veces la prepara ella y pues ahorita estamos haciendo entre los dos bocari estamos haciendo el almuerzo yo aquí estoy este me adelanté estoy haciendo unos filetes allí de pescado no es pescado no es otra cosa y aquí está la karen este voy a ponerte a picar la verdura karen los peladas de pelas partí cuatro tomates y hasta la cebolla en la bolsa y el chile también hace rodajas de chile aquí tengo un poquito de cilantro ya partidos y ya están los tomates antes ahorita vamos a hacer el almuerzo potente gente estamos haciendo el almuerzo ya es tarde pero ya nos dio hambre estaba cariño cuando nos da hambre vamos a hacer el almuerzo y aquí estoy friendo los filetillos de chancho gente del chancho ay no vamos a ver hacer las rodajas las va a hacer va a hacer rodajas ahí en la tabla lo puedes picar y allí puedes ir poniendo hasta la pantera antes pero bueno gente aquí estamos con todos los poderes también a celas caramba está haciendo la rodajita de de tomatito así cabal despacio sendas despacio porque no te dejaré despacio ahí viene gregorio también no han hambre los los michos también comen cruda cruda la comida los gatos ve bien a la perdida bien te estaba diciendo que esperamos ahorita estamos haciendo el almuerzo ajá voy a comer va nosotros lo vamos a comer y después vamos como hoy como hoy saben gente que hoy es este domingo y no trabajan las muchachas y pues igual con la venta de las pupusas lo hemos quedado pendiente gente por ahorita pero primeramente dios la otra semana vamos a ver si hacemos este empezamos de vuelta a hacer la venta de pupusas o hacemos panes con pollo gente a veces hacemos panes con pollo es que panes con pollo son riquísimos con bastante pollo con esto como te gustaban los panes con bastante pollo que vayan bien relleno si que lleven que lleven su el pan relleno lleva este repollito lleva este pollo lleva este si este tomate rodajas de tomate rodajas de pepino rodajas de rábano berro y lleva juguito de caldito de pollo gente pero es como un recaudo con papitas y whisky y zanahoria bien rígente se me olvida que estoy haciendo esto que me van a quemar los los filetes de 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 los filetes del chayo miren la cocina está bien blindada está bien blindada la cocina ahora gracias a hay miren esto va a quedar mero bueno una carnita con un poquito de entomacadita en aguacatillo se va a quedar mero sabroso por aquí voy a poner un pedacito más gente que tengo por ahí no sé si dárselo a los gatillos pero crudo o frito pero mejor se los voy a freír pero bueno a ver si si los vamos a comer que ellos lo comen mejor crudo gente los animalitos más los gatos que son más este más de casa gente a las pobres palomas como las agarran vivas se las comen vivas gente ahí vamos a seguir que siga preparando esto y que va a quedar bueno bueno gente esto va a quedar bueno bueno vaya la cara en aquí ya está ya está partiendo el chile ya partió el tomatito miren rodajitas bien hecho fajitas delgaditas así así hacerla como pueda está la cara en con todo pantera dice tengo hambre pantera tiene hambre va a condenado vamos a ver si le damos una galletita te voy a buscar una galleta por aquí creo que voy a te comiste la que te vas comiendo fue la cara que comió la galleta así que todo aquí hay un pan hay un pancito hay pan ve vamos a darle pan al gato este cortame de aquí con el cuchillo y cortarlo con el cuchillo lo vamos a cortar no cueste la pantera pantera come pan de los mojos que puya gregorio gregorio mish mish dime hay que lo comen y mientras la Karen sigue con todo no lo pueden comer está muy grande lo vamos a partir pero en cuanto vaya gente aquí seguimos ya el gato ya se comió un poco pan el otro ya está comiendo este quita la Karen ya haciendo la cebolla quita todo el menjurje que va a llevar esto gente esto va a quedar bueno bueno hoy no le ponemos chile el chilito nos hace daño mi corazón es bello es malo nos va a dar úlcera gente si nos da úlcera nos va a arder la gastritis nos va a arder la tripa después antes así que pendientes más adelante que esto se va a poner bueno 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 gente de sabroso ese rico guiso que nos vamos a echar ahorita con la Karen de almuerzo así que pendientes vaya gente ya ya la Karen ya picó la verdura ya estuvo ya ya estuvo no te costó no poquito poquito no puede estar aquí está ya la verdura picada gente aquí está ya está listo miren uff esto va a quedar bueno estamos este ya a ver que hora es ya va Karen a las tortillas de sacar para ponerla a tostar va la cala tortillas vaya miren gente ya este ya casi ya casi ya casi ya casi está en los filetillos antes de ya casi les faltan que se doren un poquito más ya medio de ellos vayan a ver ya casi los vamos a este cómo se llama a sacar los vamos a dejar allí por un momento que se doren y todo que vayan sufriéndose que vayan agarrando un colorcito rico luego después de eso no se vayan a perder el próximo video gente porque hoy voy a estar haciendo serie de videos tal vez de unos tres o dos videos vamos a hacer todo esto el proceso con la Karen así que espero que les gusten los videos y no olviden dejar su like gente así que nos vemos más adelante ya ya estén las tortillas tostaditas las pongamos a tostar y ya está todo listo va Karen así que sigan viendo sigan viendo